...Canal Sur Radio y de Andalucía Información que se unen en estos instantes a las campanadas de Canal Sur. Efectivamente, recuerden, los cuartos sonarán como una breve melodía de guitarra. Una breve melodía de guitarra que es... Una soleá. ¿No es soleá? Sí, señora. Es un falsete por soleá de Juan Serrano, que además tiene nombre de torero. Qué raro que tenga nombre de torero esta noche. Y recuerden, las campanadas son 12 secos rasgueos de guitarra, recuerden, ¿eh? Solamente en Andalucía. Sí, que no esperen las campanadas, que no es tolón, tolón, que no. Que aquí hay más arte, hay más sentimientos, más sensaciones. ¿Y cuál era la sorpresa? Porque ya van a llegar las campanadas y no nos lo has dicho. Una sorpresa muy singular, porque para ayudar a quienes tengan alguna deficiencia auditiva o a quienes nos liemos con las uvas, van a salir unos toritos súper graciosos que son los comeubas. Al final tú me metes los toros aquí, me vas a llegar a estos dueños. Es que el toro es un animal único, es magnífico y se va a comer las uvas con nosotros. Bueno, en casa supongo que lo tienen ya todo preparado, ¿no? El cava, el champán, el vinito, lo que les apetece, las uvas, por supuesto. Que yo sé que tú le quitan las pepitas, Silvia, para que no te atragas. Ay, por favor, pero estas cosas no se cuentan en público. Pues a veces le quitan hasta el pellejo. Claro, así es más fácil. Hombre, es que si no yo soy capaz de comerme dos. Muchos andaluces que con cada uva van a pedir un deseo. Y nosotros también lo vamos a pedir. Bueno, ¿cuánto tiempo falta? Pues muy poco, ¿no? Estamos casi muy cerquita de las doce. Quedan treinta segundos para los cuartos. Treinta segundos. Preparad la uva, tú. Y nosotros sin uvas, las tienes ahí, ¿no? Todo el cava, los niños, ¿tú moverás? Preparados, están subidos a la silla, tienen el anillo de oro en la copa, todo preparado. Las uvas, no se atraganten, por favor, masticar, hay que masticar mucho antes de tragar, ¿eh? Van a llegar los cuartos, son campanadas andaluzas, ragueos de guitarra con todo el arte. Sobre todo a los niños, ¿eh? A los niños, mucho cuidado con las uvas. De una en una, todas de golpe, ¿no? Hacemos la cosa. Dos años, esto ya no. Seis, cinco, cuatro, tres, comienzan los cuartos. Los cuartos, todavía no. Tiene pinta de cuartos, ¿eh? Sí, sí. Tiene pinta de cuartos. Ahí va la primera uva. Ahora. Ahora. Transmite el grupo de emisoras de Canal Sur Radio. En unos instantes, conectamos con la Plaza de las Cendillas de Córdoba para ofrecerles las campanadas de fin de año, con Enrique Romero y Silvia Medina. Bueno, ya solo quedan tres minutos, tres minutos para despedir este 2006. ¿Cómo suena? Bueno, 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 bueno. Vamos a despedir el año con optimismo. ¿Qué pasa? Oye, 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 oye. Yo no sé si bajarme con vosotros. De verdad, ¿qué animación tenéis ahí? Oye. Bueno, no cañáis. Queda muy poquito, queda muy poquito. Y cuando acabemos bajamos. Y vamos a saludar también, por supuesto, a la radio, Canal Sur Radio, que se conecta con nosotros, Andalucía Información, Canal Fiesta. Todos juntos en la radio, en la tele, todos los andaluces juntos en estos últimos minutos. Un saludo. Y vamos a recordar cómo son las campanadas, que cuánto falta. Yo creo que no falta nada. Una soleada de Juan Serrano, que son los cuartos. Atención. Una breve melodía de guitarra y a continuación vendrán las campanadas. Que ya va a empezar. Va a empezar. Cuidado. Atentos. Estos son los cuartos. Estos son los cuartos. Las uvas preparadas. Y la primera campanada va a sonar. Ahora. Primera campanada. Primera campanada. ¡Feliz año 2009! ¡Felicidades a todos! ¡Feliz 2009! ¡Feliz año nuevo! ¡Salud para todos! Bueno, bueno, bueno. Espero que se hayan comido las 12 uvas. Con esos 12 rasgueos. ¡Muchas saludos! ¡Muchas saludos para todos! ¡Ilusiones! ¡Que no se hayan levantado, por Dios! ¡Bueno, bueno! ¡Que se cumplan todos vuestros sueños! ¡Ha empezado el 2009! ¡Felicidades para todos! ¡Para todos! Bueno, los confettis, los confettis. ¡Ay, por Dios! ¡Un poquito de confetti, por favor! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. El primer anuncio del año 2009. El primer anuncio del nuevo año. ¡Exactamente! Bueno, es muy importante. Porque tanto el primer anuncio del año como el último anuncio es el típico que al día siguiente siempre se come. ¡Claro, claro! ¿No? ¿Qué quiere decir que va a ser, Enrique? Pues de nuestra Andalucía. ¡Seguro de nuestra Andalucía! ¡Seguro de nuestra Andalucía! ¡Que se va a ver en todo el mundo!